Y bueno chicos sean bienvenidos a otro video El día de hoy les estaré mostrando pues que es lo que tiene una cuenta de Free Fire Que digamos está un poco chetada, no tiene demasiadas cosas la verdad Pero sinceramente tiene unas muy buenas armas Y pues el día de hoy se la estaré mostrando para que más o menos vean Que es lo que puede tener alguien digamos un poco veterano y que le ha invertido muy poco al Free Así que comenzamos Por este lado pues nos vamos al apartado de armas y empezamos con las M4 Tenemos esta M4 que digamos es un poco legendaria Tiene velocidad de recarga y doble de precisión La verdad me encanta la skin Yo quería la de velocidad y daño pero no se pudo Tenemos la de carnaval salvaje que nada más da el anuncio y pues es una skin normal También la del guerrero, la cataclismo que tiene velocidad y daño Es un muy buen arma la verdad Y pues sinceramente también me gusta muchísimo La M4 que tiene doble de precisión Esta también es un muy buen arma porque aunque no traigas así Parece que no traes porque no se dispersan mucho las balas Tenemos la que tiene doble velocidad de disparo Sinceramente es de mis favoritas porque siento que la velocidad juega un papel muy importante Así que si es de mis favoritas esta arma También tenemos la que tiene daño y cargador Muy buen arma la verdad Y pues tenemos otras cuantas que solamente son skins de algunos pases Y esta que fue de Halloween del año pasado me parece Que tiene daño y precisión Y los AW solamente tengo los pases elite Realmente no tienen atributos Con la M10 también tenemos varias con atributos Esta es solamente la skin La navideña que nada más da el anuncio La de doble cargador que salió en una Look Royal La última que es esta De la Look Royal también De velocidad de recarga La de doble precisión Y sinceramente una de mis favoritas que es la de doble velocidad De disparo Porque eso es un papel muy importante Con el AK tenemos La Dragón Feroz Que es una de las primeras skins Esta que tiene daño y rango La Avispón que fue la primera skin del AK que salió En esta región donde yo estoy no tiene atributos Pero en otra región salió me parece que con doble daño Si no me equivoco Y pues tenemos otras que nada más igual La pura skin sin atributos ni nada Esta que la tenemos con doble cargador Y también una muy buena que es de doble velocidad De disparo Con la UPM tenemos esta Esta roja es la primera skin De todo Free Fire en las armas Así que pues si es algo muy bueno tenerla Algunas otras de pase elite Como esta Y esta que es la de doble velocidad De disparo también es muy buena Y la de precisión también Un arma muy buena la verdad La MP5 con doble cargador la tenemos permanente Con doble de precisión Y doble velocidad de disparo Y me encanta esta de doble velocidad de disparo Porque es muy importante Y sinceramente le puede dar Le puedes ganar en un PVP a una MP40 Así que es muy buena arma La MP5 Sobre todo con la última actualización Con la M14 tenemos igual varias De eventos Y de pases elite Esta por ejemplo es una de mis favoritas Igual con doble de disparo La tenemos con precisión Y también una de daño Y pues sinceramente De mis armas favoritas De todo el juego La SCAR Y sobre todo La SCAR Titan O sea tan solo de inicio Pues vean Es una chulada de arma Desde que la ves Y pues bueno no Esta salió en una incubadora Y pues es como que de las mejorcitas Porque la velocidad Para mi juega un papel muy importante La SCAR Cupido La tengo porque La habían puesto con velocidad Pero después Garena No la saquito Esta la luna sangrienta Con doble de precisión Tenemos esta Esta amarilla Salió Me parece que en un evento Esa Con doble de precisión También Y por si no te gusta La SCAR Titan También está La SCAR Casanova Que es una muy buena arma Por igual Doble velocidad de disparo La BCS Me encanta Con el nuevo aditamento Que la pusieron Y la tenemos Con doble de precisión En dos skins diferentes Y doble velocidad de disparo La verdad También es un muy buen arma Que han puesto Y que mejoraron Con el aditamento legendario Así que si es que lo tienes Úsalo Porque eso puede hacer Mucha diferencia Grosa Me gusta muchísimo Esta de precisión Porque si no tienes Velocidad en esta arma La precisión Juega un papel Muy importante Así que la verdad La de mis favoritas En la grosa Es la de precisión Y pasamos Con la MP40 Espada de oro La verdad Es un muy buen arma De las MP40 Sinceramente De las mejores Y pues afortunadamente La conseguimos En la incubadora Así que vean ¿No? Tenemos que invertir Un poquito Pero pues vale la pena La verdad Es un muy buen arma Y posteriormente Tenemos la ProGamer Que salió Me parece que en un evento No recuerdo Pero igual Esta pues digamos Que es un poco buena Solamente por la skin Porque no muchos La tienen Así que Si Esta que es la Del pase de anubis Y esta que es La ingeniería Pero sinceramente No le llega A los talones A la espada De oro La verdad Tenemos el sartén El machete De la SKS No tenemos ningún skin Con atributos Permanente La 249 Que es un muy buen arma Pero igual Solamente la tenemos Con skins De Pases elite Este es de anubis Y este es de Hockey Me parece También tenemos La 1873 Que tiene Velocidad de Recarga También es Algo importante En una batalla El card Lo tenemos Con doble de Precisión El lanza Papas Que es el último De las Luke Royale De armas Lo sacamos La famas La tenemos Con doble rango Y pues algunas skins Solamente Sin atributos El SBD Igual lo tenemos Con doble de cargador Y pues es una skin Que no muchos tienen Porque la mayoría No tiene nada Skin en la SBD Pero igual juega Es algo bueno No tener Aunque sea una skin El bat Y la XM8 La verdad es un muy buen arma Sobre todo Horda que le implementaron El daño Y vean La tenemos con doble De recarga Pero con menos cargador Más aparte También tenemos La XM8 Guasón Que la tenemos Con doble cargador Pero con menos rango Aunque la verdad En una batalla larga Si importa muchísimo El rango Porque no hace el mismo daño Si tiene menos rango Ok La SPAS Tenemos igual Varios skins Algunas de eventos Algunas de look royales Vean Esta es de doble de cargador Me parece que todavía Está en cajas La tenemos con doble de precisión Y pues mi favorita Que es de Uno de disparo Y uno de recarga M60 La tenemos igual De algunos Pase elite Y la dorada Que a muchos les gusta Pero pues desgraciadamente No todos tienen El otro Lanzapapas De otro modo de juego Lo tenemos con doble cargador Como skin Permanente La P90 La P90 La tenemos con un pase elite Y la Jingyang Que salió con doble velocidad De recarga La AN-94 La tenemos De pase elite La CG-15 Que no muchos tienen La verdad La tenemos igual Con la skin De un pase elite Esa arma me encantaba Porque funcionaba Como un franco Y a corta También te servía Con las granadas Pues igual Tenemos Varias Digámoslo así Tanto Algunas son de eventos Como de look royales Así que Sí Me parecen muy buenas Esa es de evento Esa también Esa me parece Que está en Look royal todavía No recuerdo muy bien Esa fue de evento De cuando Garena cumplió Sus dos años De evento Y de evento También Son de este año Esas dos De las paredes de ayer Igual Este fue de un evento De recargas La de La World Cup 2019 Algo que Igual no muchos tienen La negra Que nos regalaron A todos Por iniciar sesión Siete días Me parece O seis días Algo así Una de evento De recarga Y la última También es de evento De recarga Y pues bueno chicos Este es como que Un pequeño apartado De las armas Que puede tener Una cuenta de Free Fire Que no esté Tan chetada Pero que Si Se le ha invertido Tal vez un poco Pero no mucho La verdad Así que bueno También para mí Son muy buenas armas Y sinceramente También tengo mis favoritas Como son La Escaro Titán La MP40 Espadas de Oro Y pues algunas Otras armas De velocidad Que sinceramente Pues siento Que son de las mejores Porque para mí La velocidad Juega un papel Muy importante Y pues algún arma Que llega a ser Hasta cierto Tipo Legendaria ¿No? Así que si les gustó Suscríbanse Y denle like Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!